Encontrar respuestas Es algo maravilloso cuando uno nota la palabra tan entendida para nosotros y hoy vamos a utilizar una palabra que está en toda la Biblia de una forma u otra que se llama la palabra pacto Como se llama la palabra pacto esa palabra es de gran valor y esa palabra pacto tiene que hablar de promesas y tiene que haber de convenios y tiene que ver algo en sí entre los seres humanos cuando hacen pactos Pero mucho más los pactos que hace Dios con nosotros y vamos a estar mirando ocho pactos muy importantes que son los pactos de salvación que Dios ha hecho para nosotros Ahora hay una canción no sé si la podemos ya cantar de nuestro gran cantante durante muchos años Marcos Huid que cantaba Dios de pactos No sé si usted la ha oído a ver cuántos han oído esa canción Entonces como inicio vamos a cantar esta canción la de Dios de pactos que cumple sus promesas Gloria a Dios el cumple así que vamos a hoy a entonarla vamos a oírla Dios de pactos Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí Dios de pactos que guardas tus promesas que cumples tu palabra que guías mi destino Dios de pactos confío en tu gracia estoy aquí Dios de pactos confío en tus promesas descanso en tu palabra por tu gracia estoy aquí En la infinidad al abrigo de tu gloria nuevo estar junto a ti En la infinidad al abrigo de tu gloria nuevo estar junto a ti Y tu amor, nunca más seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pasos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pasos, confío en tus promesas, que descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Tengo redención, la sangre que descansa en tu altar, para mí La gracia y el perdón, somos frutos de vivir en todo Dios Mi adoración, jamás seré igual al salir de este santísimo lugar Dios de pasos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pasos, confío en tus promesas, que descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pasos, que guardas tus promesas Dios de pasos, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pasos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pasos Dios de pasos, que guardas tus promesas, que cumples tu palabra, que guías mi destino Dios de pasos, que guías mi destino Dios de pasos, que guardas tus promesas, que guías mi destino Dios de pasos, confío en tus promesas, que descanso en tu palabra, por tu gracia estoy aquí Dios de pasos, que guías mi destino 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 Pero definamos la palabra pacto Y significa promesa sujeta a juramento Mediante el cual una parte En este caso Dios Promete solemnemente Bendecir o servir A la otra parte De alguna manera específica A veces el cumplimiento de la promesa Depende de que la parte A quien se promete Cumpla ciertas condiciones En otras ocasiones La promesa se hace unilateralmente Sin ninguna condición El concepto de pacto Es un tema esencial Y unificador de las escrituras Y establece y define La relación de Dios con el hombre En todas las edades Envuelve la promesa de unión La solemnidad del pacto Significa derramamiento de sangre Primero vamos a mirar pactos Entre seres humanos Pero vamos a mirarlos A la luz de la palabra Por ejemplo hubo pacto Entre Abraham y Abimelec Que eran vecinos Y estaban ahí en una relación Y nos habla la palabra de Dios Que en este caso Abimelec quería tener Una buena amistad con Abraham Y Abraham también con Abimelec Y una de las cosas Es que prometió En este caso Se hizo un pacto De parte de Abraham De proteger Y de cuidar Amablemente A la familia de Abimelec A él A sus hijos Y a sus nietos Y en reconocimiento Abraham iba a recibir Un pozo Y era el dueño De un pozo Ese es un pacto También tenemos En la palabra Y no voy a colocar Tantos versículos Por ahora Pero más adelante Vamos a mirar Que Jacob Y Labán Su tío Hicieron Un pacto Y juraron No hacerse daño Mutuamente Jonatán Y David También hicieron Un pacto En el cual Jonatán Reconocía El derecho De David Al trono De Israel Ahora Hay uno de los pactos Más importantes En la vida humana Que son Los matrimonios Los matrimonios Son pactos Que gozan De un interés Especial Entre todos Los pactos Humanos Ahí Nos dice La palabra En Malaquías 2.14 Que ese pacto Que hicimos Con una mujer Indica Que debe Mantenerse Hasta que la muerte Nos separe Así que amados Hermanos Claramente Estamos notando El valor De un pacto Cierto En este caso El del matrimonio Es de vivir Juntos En un compromiso De toda la vida Incluye En ese pacto Matrimonial La unión sexual El amor Sacrificial Y el respaldo Mutuo Pero hablemos De los pactos Divinos Porque aquí Vamos a promover En estos pactos La parte Unificadora De Dios Con nosotros Oiga La parte Que unificadora De Dios Con nosotros Y vamos a notar Que esa relación Entre Dios Y cada persona Ese es el propósito Primero hablemos Del primer pacto De Dios Que fue En el Edén Y lo efectuó A través De Adán Y ahora Si vamos A mirar La palabra En Génesis Capítulo 2 Versículo 5 Al 17 El primer pacto Entonces fue Fue con nuestro Primer padre Podíamos decir Natural Que fue En este caso Adán Y nos dice La palabra Del Señor En Génesis Capítulo 2 Versículo 12 Capítulo 2 Versículo 5 Al 17 Tomó pues Jehová Dios al hombre Y lo puso En el huerto De Edén Para que lo labrara Y lo guardase Y mandó Jehová Dios al hombre Diciendo De todo árbol Del huerto Podrás comer Mas el árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comerás Porque el día Que de él comieres Ciertamente Morirás Ok Aquí encontramos El primer pacto Que Dios hace Con el primer hombre Y ese pacto Estaba en que Él En este caso El hombre Podía vivir En un lugar Maravilloso Cuál era el lugar Cómo se llamaba Edén Paraíso Cierto Se llamaba El Edén El paraíso Y podía tener Una relación Íntima con Dios Y podía tener Orientación Continua De parte de Dios Hacia Adán Adán Era perfecto Y no había En él Ninguna debilidad Pero en la misma Forma Tenía que tomar Decisiones Y estas decisiones Era cumplir Sujeto A una obra Que él tenía Que hacer Todos los árboles Del huerto Podría comer Pero del árbol ¿Cuál? De la ciencia Del bien Y del mal No podría comer Era algo fácil Para cumplir Podríamos decir Y en ese estado De inocencia Se prometía Entonces Vida eterna Bajo la condición De que la obediencia Fuera Fuera también En forma perfecta ¿Cuál era la obediencia? No comer Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Y él podría tener La protección Estar en ese mismo lugar Y tener Continuamente Las bendiciones De Dios Pero que hizo Adán Ante ese pacto Él Quebrantó El pacto Y juntamente Con Eva Quebrantaron El pacto Porque fue Allí colocado Un tentador En este caso Manifestado En la serpiente Y les habló De que si comían Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Serían Como dioses Y provocó A tanto a Eva Como a Adán Adán y a Eva De querer comer De ese fruto Y comieron ¿Y qué pasó Con esto? Se dañó Ese pacto Se rompió Ese pacto Y allí Cayeron Bajo terrible Maldición Porque decía La palabra El día Que comieres Ciertamente ¿Qué? Morirás Y murió Adán y Eva Si Espiritualmente Murieron Aunque físicamente No murieron Y desde ahí Perdieron Todo el privilegio De estar En ese lugar ¿Qué hizo Dios? Los sacó Del huerto Del Edén Y los dejó Expuestos A una situación De una tierra Que iba a tener Espinos Cartos Dificultades Ahí está Ese es el primer pacto Pero ahí mismo En el mismo Edén El Señor Comienza a manifestar El pacto De gracia Oye Ese es el pacto Más importante Que nosotros tenemos ¿Cómo se llama? El pacto De gracia Ustedes saben Que hay palabras Muy importantes En la Biblia Como el pacto Pero otro Se llama La gracia Es darnos Algo Que no merecemos Bendecirnos Cuando no lo merecemos Entonces después De la caída Miremos la palabra En Génesis Capítulo 3 Versículos 14 Al 15 Que nos dice La palabra Del Señor Y Jehová Dios dijo A la serpiente Por cuanto Esto hiciste Maldita serás Entre todas las bestias Y entre todos Los animales Del campo Sobre tu pecho Andarás Y polvo Comerás Todos los días De tu vida Y pondré Enemistad Entre ti Y la mujer Entre tu simiente Y la simiente Suya Esta te irá Herirá En la cabeza Y tú Le herirás En el calcañar Este versículo Es trascendental Para este Pacto de gracia Porque es una Promesa Que Incondicional Es una acción De parte de Dios En su gracia De restaurar Al hombre caído Que nos dice La palabra Que el Señor Va a colocar Enemistad Entre La serpiente En este caso Demonio El mal Y la simiente De la mujer No la de Adán Sino la de la mujer La de Eva Cierto Dice que entre tu simiente La simiente Suya Esta Te herirá En la cabeza La simiente De la mujer Si Y la simiente De la serpiente Solamente Lo herirá En el calcañar De que está Hablando aquí Esta palabra De que está Hablando Está hablando De la obra De Jesucristo Porque de a través De una mujer Vino El Mesías Ya desde ese comienzo Ahí mismo En el Edén Antes de sacarlos Les está diciendo El Señor Que hay un pacto De que hermanos De gracia Como se llama ese pacto Pacto de gracia Entonces En esa maldición Del primer pacto Aparece Este segundo pacto El pacto de gracia Y en el Nuevo Testamento Nos deja claro Que Cristo Es la simiente De la mujer Que cumplió Esa promesa Si nosotros Estamos mirando En Colosenses Capítulo 2 Versículos 13 Al 15 Puede usted notar Que ese pacto De gracia Ha tenido Una gran bendición Para todos nosotros En Colosenses Capítulo 2 Versículo 3 Al 15 Dice la palabra Del Señor En esta forma Versículo 13 Dice Y vosotros Estando muertos En pecados Y en la incircuncisión De vuestra carne Os dio vida Juntamente con Él Con Cristo Perdonando Todos los pecados Anulando el acta De los decretos Que había Contra nosotros Que nos era Contraria Quitándola De en medio Y clavándolo En la cruz Y despojando A los principados Y a las potestades Los exhibió Públicamente Triunfando Sobre ellos En la cruz Bueno El primer pacto Con Adán Este se malogró Pero este segundo pacto Es un pacto De que hermanos De gracia A través De la simiente De la mujer Iba a llegar El Salvador Y el Salvador Es Jesucristo Amén hermanos Entonces aquí En primera de Juan Vamos a mirar También Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 8 Que nos dice La palabra del Señor Al respecto Primera de Juan Capítulo 3 Versículo 8 Dice El que practica El pecado Es de quien Del diablo Porque el diablo Peca desde el principio Para esto apareció El Hijo de Dios Para deshacer Que Las obras Del diablo Y las serpientes Figura de Satanás Aquí lo tenemos Este pacto De gracia Es la promesa De Dios De salvar A la humanidad Pecaminosa De la maldición De la caída Por medio De la gracia A través De la obra Redentora De Cristo Cuantos vivimos En la obra Redentora De Cristo Yo vivo A través De la obra Redentora De Cristo Y se puede ver En Génesis Capítulo 3 Cuando Dios Mata a un animal Para cubrir La desnudez La vergüenza De Adán Y de Eva Y desde ahí Entendemos Que la salvación Es necesaria Con derramamiento De sangre Ok Ok Aquí quedamos Nosotros Sale entonces Adán y Eva Del paraíso Y vive Una humanidad Durante Muchos años Posiblemente Varios siglos En los cuales Cayó En pecado Morales En violencia En dolor Y es cuando Aparece Un castigo De Dios Para la humanidad Que es Como se llama Esto El de las aguas Que inundan Toda la tierra Llamado El diluvio Y por eso Nosotros Vamos a ver Que el Señor Constituye Sobre esos Pactos de gracia El pacto Con Noé Un tercer pacto Podríamos decir El pacto De Noé Y vamos a notar En Génesis Capítulo 6 Versículos 8 Que nos habla Acá De lo que Estaba sucediendo En la raza Humana Después de que Salieron Allí Dice la palabra Del Señor En Génesis Capítulo 6 Versículo 6 Y se arrepintió Jehová De haber hecho Hombre en la tierra Y le dodió En su corazón Y dijo Jehová Raeré De sobre la faz De la tierra A los hombres Que he creado Desde el hombre Hasta la bestia Hasta el reptil Y las aves Del cielo Pues me arrepiento De haberlos Hecho Versículo 8 Tiene un pero Pero Noé Que pasó Halló gracia Ante los ojos De Jehová Que significa Esto Que el único Que podría Tener posibilidad De salvación Era Noé Ahora Noé Dios lo llamó Para desarrollar Una construcción Muy especial De que Que hizo Él El arca Y esa Iba a ser La posibilidad De salvación De unos cuantos Que estaban En toda esa época En la De la raza humana Siempre y cuando Entraran Al arca Recuerden ustedes Que durante 120 años Estuvo construyendo Noé El arca Y desde ahí Estaba hablándoles A la gente Que se arrepintieran Y que Dios Iba a traer Un diluvio Iba a inundar Toda la tierra Y iba a haber Mortandad Si ellos No entraban En el arca El arca Era el medio Por el cual Iban a ser Salvos Muchos Y primeramente Dios quería Que fuera la familia Del propio Noé Que estuviera Adentro Verdad Estuviera su esposa Estuvieran sus hijos Estuvieran sus nueras Pero también quería Que otros más Más los animales Estuvieran Ahora Fuera de la familia De Noé Quien más respondió Al arrepentimiento A entrar al arca Cuantos entraron Cuantos más Ninguno Ninguno lo quiso Y si entraron Expuestos a la muerte A la inundación A las lágrimas A todo lo que puede Notarse sobre esto La palabra del Señor Nos dice en Génesis Capítulo 6 Versículo 18 Perdón Versículo 17 He aquí que yo traigo Un diluvio De agua Sobre la tierra Para destruir Toda carne En que haya Espíritu de vida Debajo del cielo Todo lo que hay En la tierra Que dice la palabra Morirá Lo dice Dios El Señor Dueño de la vida Dice morirá Más estableceré que Mi pacto contigo Con Noem Y entrarás en el arca Tú Tus hijos Tu mujer Y las mujeres De tus hijos Conmigo Y todo lo que vive Y toda carne Dos de cada especie Meterás en el arca Para que tengan vida Contigo Macho y hembra Serán Aquí nos está hablando La forma que encontró Dios para salvar A la humanidad Y solamente Respondió A esa salvación Una familia Como la familia Llamada que Noé Y Dios hizo Un pacto Con Noé Este pacto Es perpetuo Para todo ser viviente De para toda la carne Y sobre la tierra Este pacto Con Noé A veces se identifica Como un pacto Con la raza humana Sus términos Son sencillos Porque el Señor Dijo Más adelante Que multiplicaría Y fructificaría La humanidad A través de Noé Pero se prohibió El asesinato En no tomar sangre Y prometió No destruir La tierra Más En qué forma Dios ya no la va a destruir Según este pacto A través de inundación Dios no va A volver Y este es un pacto Ya determinado Por Dios De no destruir A toda la humanidad En la tierra Con inundación Es decir No será inundada La tierra Y dejó Y dejó un símbolo Como promesa ¿Cuál es el símbolo Que tenemos? El arco iris Aquí en la palabra Nos habla Que el arco iris Manifiesta La promesa Que tiene Dios Desde ese entonces De no inundar La tierra Con agua Ahora nosotros Bíblicamente Sabemos que la tierra Será castigada Con fuego Será con azufre Será castigada Y muchos incluso En películas Y todo Pueden ustedes notar Como vienen piedras O vienen situaciones De fuego Destruyendo ciudades Y todo Y esos ni son cristianos Pero están estableciendo Que así va a terminar Digamos la situación En la tierra Ok Estamos hablando De esos pactos Que se llaman Compromisos Promesas de salvación De parte del Señor ¿Quién fue salvo Con Noé? ¿Quién fue salvo Con Noé? Solo la familia Y los animales Que entraron Los demás No porque no obedecieron Era simple Los pactos de Dios Son simples En cumplirlos ¿Qué tenían que hacer En el pacto Con Noé? ¿Entrar en dónde? Entrar al arca No más No más Por favor Era simple Pero nadie De los demás Quiso Miremos el pacto Con Abraham El cuarto pacto Hemos hablado El pacto con Adán El pacto de Gracia El pacto con Noé El pacto de Abraham Aquí aparece La idea De la elección Ahora Dios va a elegir Para sí mismo A un grupo A una tribu A una nación Como ejemplo Y testimonio Ante las demás naciones Y aquí Vamos a notar En Génesis Capítulo 12 Versículos 1 al 3 El pacto Que hizo Dios Con Abraham Y nos marca La transición Del relato De la historia General de la humanidad A la historia De una sola tribu O una sola nación ¿Qué dice la palabra? Dice Pero Jehová Había dicho Abraham Vete de tu tierra Y de tu parentela De la casa De tu padre A la tierra Que te mostraré Y haré de ti Que una nación Grande Y te bendeciré Y engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Bendeciré a los que Te bendijeren Y a los que Te maldijeren Maldeciré Y serán benditas En ti Todas las familias De la tierra Caray Aquí estamos viendo Un pacto increíble A través de un hombre Y de una mujer Llamada Sara Va a formar ahora Un nuevo pueblo O una nueva tribu Y se va a enfocar En ellos Con el propósito De la salvación Y Abraham Sabemos que es El padre de la fe Dice la Biblia Que Abraham Creyó o no Le creyó a Dios Él le creyó a Dios Oyó Que necesitaba salir ¿De dónde? De la casa de su padre De su parentela A la tierra ¿De dónde? Donde el Señor Le iba a mostrar No sabía ni para dónde era Pero Dios le iba a mostrar Sal De tu casa De tu parentela El pacto hecho En esta ocasión Con Abraham Teníamos como condición Su respuesta obediente ¿Cuál era la respuesta obediente? Salir Sin saber a dónde iba Pero incluyó una promesa ¿Cuál es la promesa para Abraham? Te bendeciré Te engrandeceré Tu nombre Y serás bendición Y de aquí De esa genealogía Viene quién Cristo El Salvador Miremos en Génesis Capítulo 15 Versículo 5 Que nos dice La palabra del Señor Mira las promesas De Dios Ante un hombre Y dice Que Dios llevó a Abraham Y lo llevó fuera Y le dijo Mira Ahora los cielos Y cuenta las estrellas Si las puedes contar Y le dijo Así será Tu descendencia Ahora por medio De cuál descendencia De cualquier hijo O de un solo hijo De un solo hijo ¿Cómo se llama ese hijo? Isaac El hijo de la promesa Vamos a entender a Dios Así es Dios Dios determina cosas Como soberano Él quiere salvarnos Él quiere liberarnos Pero Él utiliza Mecanismos específicos Y especiales Y en este caso Era a través de Abraham Toda una nación Toda una tribu Podíamos decir Pero de los hijos El escogido Era quién Isaac Por eso hay problemas Con Ismael Y con los árabes Si Con los ismaelitas Todos los que están Alrededor de Israel Porque No han entendido Que era a través De Isaac Y ellos consideran Que aunque su padre Sabrán Tienen derecho De tomar posesión De Jerusalén Y de todo Y por eso Hay odio Entre Israel Y todas las demás Naciones árabes O las naciones Musulmanas Que están alrededor Ok Sigamos mirando La palabra Porque aquí La palabra Ahora nos dice En el versículo 18 Génesis 5 18 En aquel día Hizo Jehová Un pacto Con Abraham Diciendo A tu descendencia Daré esta tierra Desde el río De Egipto Hasta el río Grande El río Éufrates Aquí está escrito En la palabra Pero es ahora La guerra Y la incomodidad En el medio oriente De que esa tierra La quieren tomar Otros Verdad Que son los que Consideran Que no es Israel Sino deben ser Otras las personas Sigamos analizando La palabra de Dios En Génesis capítulo 17 Versículo 7 Que nos dice La palabra del Señor Aquí con Abraham Dice Y estableceré Mi pacto Entre mí Y ti Le dice Abraham Y tu descendencia Después de ti En tus generaciones Por pacto Perpetuo Para ser Tu Dios Y el de tu descendencia Después de ti Y el versículo 10 De ese mismo Nos dice Este es mi pacto Que guardaréis Entre mí y vosotros Y tu descendencia Después de ti Será que Circuncidado Todo varón Entre vosotros Esa es la señal Del pacto Que tiene Israel Esa es la señal Del pacto Deben de ser Todos los varones Que Circuncidados Esa era la señal Y este pacto Se ha mantenido Hacia ellos Para la gloria Del Señor Ahora sigamos Mirando la palabra Del Señor En más versículos Que nos está diciendo La palabra Después de la circuncisión En Génesis 22 Versículo 2 Nos dice la palabra Que una de las condiciones Que tenía el pacto Con Abraham Ahora llamado Abraham Porque el Señor Le cambió el nombre También Dios Cambia los nombres Hermanos queridos Y le cambió De Abraham Si padre enaltecido Por Abraham Padre de muchas naciones Y el Señor Le está diciendo Una condición De su pacto Él tiene que Tomar a su hijo Y sacrificarlo Y le dijo Toma ahora tu hijo Tu único Isaac A quien amas Y vete a tierra De Morial Y ofrécelo allí En holocausto Sobre uno de los montes Que yo te diré Así es Dios Así es como se manejan Sus pactos Así es que tienes Que entender Que aquí había Un propósito De lo que estaba Haciendo Abraham Porque Isaac Es referencia A Jesucristo Que es el que Ha sido sacrificado Por nosotros Ahora Cuando iba A colocar El puñal En el corazón De su hijo Que dijo el ángel Detente Porque entiendo Que me obedeces Pero para Cristo No hubo un detente Cierto Para Cristo Hubo una cruz Para Cristo Hubo entonces Sacrificio Para Cristo Hubo dolor Amados hermanos Demandó entonces El Señor Abraham Abraham a su hijo Esto ahí quedó Y el pacto Sigue continuo El pacto De Abraham No ha terminado Esa es la nación La nación De Israel Es el pueblo Escogido por Dios Quiera lo O no lo quiera Ahora cumplen 70 años Como una nueva nación Nosotros los cristianos Vamos a tener Este próximo domingo El próximo domingo 27 Creo que eso 28 Vamos a tener Una reunión Allá Con el embajador De Israel Y vamos a reconocer Que ese es el pueblo Que Dios ha escogido No es otro pueblo Y a pesar de que Hagan cosas correctas O incorrectas Es el pueblo de Dios Amén hermanos Pero ahora nosotros Somos su pueblo Amén hermanos Nosotros Por el padre Abraham Y ser personas de fe A través de Jesucristo Hemos sido injertados En ese pueblo Cuanto son pueblo De Dios Por gracia Ni lo merecemos Ni vivimos allá En el medio oriente Pero yo soy Que hermanos Yo soy hijo de Dios Por la gracia De quien De Jesucristo Por su redención En la cruz del Calvario Hablemos de otro pacto El quinto pacto El pacto con Moisés Y ese es un pacto Interesante Allí en Éxodo Capítulo 19 Versículos 5 y 6 Encontramos algo Importante Porque este pacto Ahora Con esa misma nación Que ha levantado De Abraham Produce este Otro pacto Con Moisés Y en Éxodo Capítulo 19 5 al 6 Nos dice la palabra Ahora pues Si hoy Si dieres hoy A mi voz Cierto Y guardar es mi pacto Vosotros seréis Que Mi especial tesoro Sobre todos los pueblos Porque mía Es toda la tierra Y vosotros Y vosotros Me seréis Un reino De que Sacerdotes Y gente Santa Estas son las Palabras Que dirás A todos los Higos de Israel Entonces vino Moisés Y llamó A los ancianos Del pueblo Y expuso En presencia De ellos Todas las Palabras Que Jehová Le había Mandado Cuál es el Pacto Con Moisés El Señor Hace Un pacto Y Ese que es Un vínculo Obligación Para recibir Ellos ciertos Beneficios Y colocó La ley Los diez Mandamientos La importancia Del pacto Se ve En el hecho De que Concuerda Sobre la base De la salvación Tanto en el antiguo Y el nuevo Testamento Entonces la Iniciativa Para el pacto Descansa en Dios Dios es el que Hace pacto Con alguien Y nunca Puede un hombre Hacer pacto Con Dios Oígalo también Estamos hablando Cosas importantes Tú no haces Pactos Con Dios Dios es el que Hace pactos Con la humanidad Porque tú No tienes capacidad De cumplir Lo que dices Y Dios no quiere Destruirte Por ello Puedes tener Algunas promesas Puedes tener Algunos votos Y la Biblia Dice que cuando Haces promesa Que debes De cumplirlas O si no No diga promesas Que no vas a cumplir Delante de Dios Pero Dios Cumple las promesas Si y si Y si Y el Las hace Cuando hay Un pacto Entre nosotros Y aquí Este pacto Que se dio Fue a través De la parte De la ley Mosaica Cierto Nosotros Lo tenemos En cuenta El pacto Es entonces Por lo tanto Y unilateral No bilateral En origen No es que A ver Jesús O venga Dios Hagamos un pacto Entre los dos No, no, no Es Dios que te llama Es Dios que te dice Es Dios que te coloca En un propósito Y esos pactos Se cumplen Estamos hablando De este pacto Tan importante Que fue Del pacto En la ley Que tenemos que hacer Con la ley Que tenemos que hacerla Los diez mandamientos Que es Obedecerlos Entender Que es así En este pacto Se espera Que Israel Obedezca Las leyes Del pacto Determinadas Por Dios Y por Él solamente Deuteronomio Capítulo 4 Versículo 13 Nos dice La palabra Del Señor Esto Y Él Los anunció Su pacto El cual Los mandó Poner por obra Que fueron Los diez Mandamientos Y los Escribió En dos Tablas De piedra Tienes Que aprender Los diez Mandamientos Tienes Que entender Que esto Es una Manifestación Muy especial Para vivir En rectitud Vivir una Vida Ordenada Y ahí Fue Determinada Estas leyes Del pacto Determinadas Por Dios Miremos La palabra Del Señor En Deuteronomios Capítulo 5 Versículo 1 Y 2 Que nos dice La palabra Llamó Moisés A todo Israel Y les dijo Oye Israel Los estatutos Y decretos Que yo pronuncio Hoy En vuestros oídos Aprenderlos Y guardarlos Para ponerlos Por obra Jehová Nuestro Dios Hizo pacto Con nosotros En Horeb Ese es el pacto Estos mandamientos Y las leyes Establecidas Era para conocer Y entender La forma Correcta Entonces la ley Nunca fue el medio Para ganarse El favor De Dios No Era el medio Por el cual Los humanos Podían demostrar Su gratitud Por el favor De Dios De estar con ellos Es el deseo De vivir Al estar en relación Correcta con Dios Yo quiero Vivir en relación Correcta con Dios Para vivir en el pacto Aquí En medio de esto Fue instituida La adoración Porque los cristianos Cantamos Cantamos tanto Y significa La ofrenda Del alma Redimida Dios Para su servicio Y la dedicación De uno A una conducta Ética Ética Si En el pacto Que lo demanda Por eso adoramos A Dios Gracias Señor Nos permite llegar A tu presencia Y por amor Te obedeceremos Que bueno saber Que tenemos adoradores Y hemos estado Notando como la adoración De David Fue la máxima adoración Que hubo en el Antiguo Testamento Un hombre Declarado Entender a Dios Sin tener Tanto como nosotros Tanta revelación De la palabra David entendía La adoración A Dios Ahora notemos Que nos dicen Romanos capítulo 7 Versículo 7 Al 25 No vamos a leerlo Todo Pero si es importante Que tengamos en cuenta Este pacto Que fue con Moisés En Romanos Capítulo 7 Versículo 7 En adelante Nos dice así Que diremos pues La ley es pecado En ninguna manera Pero yo no conocí El pecado Sino por la ley Porque tampoco Conocería la codicia Si la ley No dijera No codiciarás Versículo 13 Luego lo que es bueno La ley Vino a ser muerte Para mí En ninguna manera Sino que el pecado Para mostrarse pecado Produjo en mí La muerte Por medio De lo que es bueno A fin de que Por el mandamiento El pecado Llegase a ser Sobremanera Pecaminoso Porque sabemos Versículo 14 Que la ley Que es Espiritual Yo soy Carnal Bendido Al pecado Y aquí entonces Comenzamos A buscar La necesidad De un salvador La necesidad De un mediador Y por eso Cada vez Que los israelitas Sabían que no Habían cumplido La ley Hacían sacrificios Delante de Dios Con animales Derramamiento De sangre Pero el verdadero Derramamiento De sangre Para nosotros Es quien hermanos Cristo El Hijo De Dios Entonces Aquí este pasaje Pone en claro El hecho De que la ley Mosaica Solo hizo Más evidente La necesidad De tener Un salvador ¿Cuál es su salvador Hermanos queridos? Cristo El Hijo de Dios Sigamos mirando Pactos El pacto En el desierto Este pacto Sucede Con la segunda Generación Que salió De Egipto Donde eran esclavos Los judíos Porque la primera Generación Vagaron Vagaron Por el desierto Y fracasaron En guardar Tanto el pacto Concertado Con Abraham Como también Con el pacto Mosaico Y Dios dio Un nuevo pacto A la segunda Generación Este pacto Está relacionado Con su posesión De la tierra Prometida Ahí fue Donde el Señor Dio Y les dijo A la segunda Generación Van a entrar A donde A la tierra Que como se llama De Canaán Tierra que fluye Leche Y miel En Deuteronomio Capítulo 11 Versículos 10 Y 14 Al 14 Nos dice Esto La palabra Del Señor Deuteronomio 11 Versículos 10 La tierra A la cual Entras Para tomarla No es como La tierra De Egipto De donde Habéis salido Donde Sembrabas Tu semilla Y regabas Con tu pie Como huerto De hortaliza La tierra A la cual Pasáis Para tomarla Es tierra De montes Y de vegas Que bebe Las aguas De la lluvia Del cielo Tierra De la cual Jehová Tu Dios Cuida Siempre está Sobre ella Los ojos De Jehová Tu Dios Desde el principio Del año Hasta el fin Si obedecieres Cuidadosamente Mis mandamientos Que yo os Prescribo hoy Amando a Jehová Vuestro Dios Y sirviéndole Con todo Vuestro corazón Y con toda Vuestra alma Yo daré Que la lluvia De vuestra tierra Su tiempo La temprana Y la tardía Y recogerás Tu grano Tu vino Y tu aceite Tremendas promesas Del Señor Tremendos pactos Verdad Ahora Como entró Esa segunda generación Entró segura Confiada Conquistó A esa tierra A través de Josué Y fue Grande Grande Su bendición En esa segunda generación Significaba Obedecer a Dios Y creerle a Dios Ese pacto Fue algo maravilloso Para ellos En este En ese instante Se llama el pacto En el desierto ¿Verdad? Ok ¿Cómo está ahora Israel En este caso En el Medio Oriente? ¿Cómo hicieron ellos Hace 70 años Cuando recibieron Un desierto Recibieron Tierra árida ¿Qué ha pasado En este momento? Después de 70 años ¿Cómo está esa tierra? Es una tierra Que ha producido Frutos Que ha producido Manzanas Olivos Que ha producido Alimento Naranja Dios les dio El entendimiento De saber Cómo se manejaba La agricultura Dios les dio A ellos La capacidad De saber Que con gotitas Se podía Mantener una planta Y entonces Levantarla así Dios ha producido Y hace unos días Colocábamos La máxima salización De quitar La sal Del agua Del mar Para hacerla útil Para la vida humana La mejor está Ya en Israel Y muchas otras cosas Por eso Ese es el tiempo Más glorioso Que tiene Israel Durante muchos siglos Este año Es el año Que cumple 70 años Y nosotros Vamos a ir A la nación De Israel Y vamos a notar Sus bendiciones Ah hermanos queridos Porque así vendrá La bendición Para nosotros Otro pacto Ya viene el pacto Con David Ese es el pacto Que Dios establece Con David El gran rey David Y miremos En primera de crónicas Capítulo 7 Eh perdón Capítulo 17 Segunda de crónicas O perdón Primera de crónicas Capítulo 17 Versículos 10 al 14 Son los pactos Que Dios ha hecho Entienda que así Dios trabaja Así Dios actúa Y dice la palabra Del Señor En primera de crónicas 17, 10 Y desde el tiempo Que puse los jueces Sobre mi pueblo Israel Mas humillaré A todos tus enemigos Te hago saber además Que Jehová Te edificará casa Le dice a David Cuando tus días Sean cumplidos Para irte con tus padres Levantaré descendencia Después de ti A uno de entre tus hijos Y afirmaré su reino Y él me edificará casa De quien está hablando De Salomón Y yo confirmaré tu trono ¿Cómo lo va a confirmar? Eternamente Y quien lo hace cumplir Eternamente Cristo El Hijo de Dios Que viene de la simiente De David Él es el verdadero Rey Amén hermanos queridos Eternamente Yo le seré por padre A Salomón Y él me será por hijo Y no quitaré de él Mi misericordia Como la quité De aquel Que fue antes de ti Como Saúl Sino que yo Lo confirmaré En mi casa En mi reino ¿Cómo? ¿Cómo lo confirmará? Eternamente Y su trono será firme Para siempre Amados hermanos Ese es el Dios de pactos ¿Por qué prometió Dios Esto a David? Porque David Ayó gracia Delante de los ojos de Dios Porque David Fue ese adorador Ese obediente Ese sometido Ese leal Ante el Señor Y por eso estamos leyendo Aquí continuamente Todos los beneficios Dice que afirmará Para siempre El trono de su reino Pactos sin condiciones No va a decir Si a uno de tus hijos De tus nietos De tus bendiciones Hace lo bueno Haga lo bueno O haga lo malo Se mantendrá como rey ¿Verdad? Pero vendrá A través de esa simiente De David Uno Que se llama Jesús Y que es Salvador Y que ahora es Rey de reyes Señor Señor de señores Amén Gloria al Señor Así que amados hermanos Tenemos esto Es Ese pacto Que estuvo establecido Y por eso Nosotros notamos Que a pesar de que Israel No tiene rey Nosotros decimos Si tiene rey Y se llama ¿Cómo? Jesús Al cual ellos No han querido aceptar Como el rey de reyes Y el Señor de señores El último pacto Es el nuevo pacto Y vamos a notar Y vamos a notar Que ese nuevo pacto ¿Con quién se hizo? Con Jesucristo Nuestro Señor Y Salvador En primera de Corintios Capítulo 15 Versículos 15 Al 49 Vamos a encontrar Esto si que yo lo leo Cuando una persona Se muere Y estoy En esos momentos Este capítulo Para mí me llena De emoción De saber Los cambios Que han habido Aquellos que Morimos en Cristo Y en primera De Corintios 15 Versículos 45 Al 49 Dice así Así también Está escrito Fue hecho El primer hombre Adán Como alma viviente Pero el postre De Adán Que es Jesucristo Espíritu vivificante Mas lo espiritual No es primero Sino lo animal Luego lo espiritual Que viene de Cristo El primer hombre Que es Adán Es de la tierra Terrenal El segundo hombre Que es el Señor De adonde vino Del cielo Cual el terrenal Tales también Los terrenales Los que vamos Estamos vivenciando Enfermedades Dolores Dificultades Y cual el celestial Los que venimos De Cristo Tales también Los celestiales Así como Hemos traído La imagen Del terrenal De Adán Traeremos También Cual imagen Hermán Del celestial Tales Los celestiales De Cristo Así como Hemos traído La imagen Del Terrenal Traeremos También La imagen Del celestial Pero os digo Hermanos Que la carne Y la sangre Decirlos de Adán No pueden Heredar El reino De Dios Ni la corrupción Heredará La incorrupción He aquí Os digo Un misterio No todos Moriremos Pero todos Seremos Transformados Y ahí está Hablando el Señor De la transformación En un abrir Y cerrar De ojos Por el pacto Con Jesucristo Amados hermanos Jesús fue enviado Por el Padre Sin pecado Compartiendo la misma unidad Como la de Como la de Adán En la calidad de hombre Con el Padre Como Adán Experimentó Antes de haber pecado Al mantener Esas cualidades Jesús Y nunca caer en pecado Jesús permaneció Como el sacrificio Perfecto Para la redicción De la humanidad Y el nuevo pacto Llega a ser cumplimiento De todos los demás Pactos Para nosotros Y aquí está Para finalizar Juan 3 36 Que nos dice La palabra del Señor Dice así Juan 3 36 El que cree En el Hijo Que Tiene Vida Eterna Bocámoslo por favor Juan 3 36 El que cree En el Hijo Tiene vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira De Dios Está sobre él Otra vez lo digo El que cree En el Hijo Que tiene hermanos Vida eterna Pero el que rehúsa Creer en el Hijo No verá la vida Sino que la ira De Dios Está sobre él Cuando Adán Cayó Toda la raza humana Fue excluida De una relación Eterna con Dios Pero Jesús Pagó el precio Con su sacrificio Para que la relación Se reiniciara Pero no existe Manera alguna Por la que podamos Estar en relación Armonosa Con Dios El Padre Aparte de recibir A Jesucristo Como Salvador Personal Y Señor De nuestro día Amados hermanos Hoy es el día De recibir El perdón De pecados De recibir Una vida nueva De entrar En este pacto El nuevo pacto Con Jesucristo El Hijo de Dios Amén hermanos Y lo vamos a entender Los pactos Que estamos diciendo Que eso es el pacto Que es una promesa De parte de Dios Para salvación De nosotros La primera pacto Que hizo fue con Adán De mantenerlo Eternamente En el Edén Pero él Tenía una condición De cual era De obedecer Y no comer Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal Pero él cayó Por causa De ese pacto El segundo pacto Que hemos estado Hablando Cuál es el pacto El pacto De gracia Es algo Que yo no merezco Pero que Dios Me quiere dar Y que es a través De quien De su Hijo Jesucristo Que desde el Edén Estaba diciendo Que la simiente De la mujer Iba a pisotear La cabeza De la serpiente En este caso De Satanás Y que la simiente De la serpiente Satanás Heriría A quien En el calcañar Al Señor Pero el triunfo Sería De la simiente De la mujer Y quien es el Cristo Estamos hablando De otro pacto El pacto Que se hizo Con quien Con Noé Que fue el pacto Por el pecado Y la maldad El Señor Va a formar Una nueva Vivencia humana A través de Noé Y de su familia Y quienes Podían entrar En ese pacto Todos los que Entraran en donde En el arca Que era la salvación Pero no hubo más Sino animales Y la familia De Noé El tercer pacto Que estamos mirando Cual fue El pacto De Abraham Que es ese pacto Como es ese pacto Un pacto De que el Señor Se enfoca En una persona Para formar Una nación Una tribu Que se llama Como Abraham Después llamado Abraham Y por medio De él Serán benditas Que todas Las familias De la tierra Esa nación Existe Y se llama ¿Cuál? Israel Y está En el Medio Oriente Dios ha tratado Esa nación La ha disciplinado La ha azotado En muchos momentos En los últimos momentos De esta época Fue con los nazis Con el holocausto De ahí De Hitler Y entonces ahí Pero sigue siendo La nación de Dios Amén hermanos Aún dice la palabra Que él volverá Y reinará Y se manifestará En Israel En el monte Ored Creo que es el que Se va a manifestar El Señor Jesucristo Pero tenemos otro pacto El pacto de quien De Moisés Ese pacto se hizo A través de la ley Era para que nosotros Pudiéramos O en este caso Los israelitas Estuvieran relacionados En una vida De santidad Cumpliendo Los diez mandamientos Y toda la ley Que pasó Con ese momento Cayeron Pero hubo un pacto En el desierto Con una segunda generación Para entrar en la tierra Prometida Y ellos Esta segunda generación Entró Pero la tercera O cuarta Fue la que cayó Y por eso tuvieron Que tener disciplinas De 70 años Como en Babilonia Pero tenemos El otro pacto ¿Cuál es? El pacto de David De tener Un Rey Eterno En Israel Y ahí está ¿Quién es el eterno Rey? Jesucristo Pero el último pacto Es el pacto De la bendición nuestra Es el nuevo pacto Con Jesucristo ¿Quiénes están en ese pacto? A ver ¿Quiénes están? Todos aquellos Que han aceptado A Jesucristo Como Señor y Salvador ¿Cuántos de ustedes Han aceptado A Jesucristo Como Señor y Salvador? Nosotros declaramos Que Jesús es Dios Hecho hombre Que vino a la tierra Por obra del Espíritu Santo Tomando a la Virgen María Bendita entre las mujeres Y a través de ella Colocó semilla de vida Y nació el Salvador Exento de pecado Y así como Adán Perfecto Y él si cumplió La ley Y supo vivir en obediencia Pero él Era el que iba a tomar Nuestros pecados Y iba a morir En la cruz Por nuestros pecados Si usted No ha aceptado A Jesucristo Como Señor y Salvador Hoy es el tiempo Hoy es el día De confesar Que eres un pecador Y estás apartado Pero que el pacto Está ahí ¿Alguno no ha aceptado A Cristo? Que hoy diga Yo quiero recibir A Jesucristo Como Señor y Salvador Alguien que diga Yo levanto mi mano Para aceptar a Cristo Como mi Señor y Salvador Es la única forma Y recuerde Ninguno entró Fuero la familia de Noé A dar el paso De entrar al arca Ahora la nueva arca ¿Quién es? Jesucristo Nuestro Señor No hay otra forma Para entregarnos A Él Así que en el día de hoy Vamos a ponernos en pie Para terminar Estamos cantando Dios de pacto ¿Cierto? Que cumples tus promesas Aprenda esa canción Porque tiene un gran valor Y gran significado Una palabra poderosa En la Biblia Se llama pacto Y significa un convenio Una promesa Un deseo de parte de Dios En forma unilateral Bendecir y ayudar A la humanidad A ser salva Y utilizó un proceso En el cual Aquí está escrito Ya no hay más pactos Oye No habrá más pactos Ya el último pacto Está establecido Con Dios A través de Jesucristo No es la razón La que nos salva No son las buenas obras Las que nos salvan Es Jesús Muriendo por nosotros En la cruz del Calvario Y aceptándolo Como nuestro Salvador ¿Es sencillo Entrar a ese pacto? Si Simplemente reconocer Que usted está apartado Por el pecado Aceptar a Jesús Que lo ha cubierto De todos sus pecados Y hacerlo Su Salvador Y el Señor De su vida Gloria al Señor Cerremos nuestros ojos Y pensemos Como estos pactos Manifiestan La salvación A la humanidad Y la bendición De parte de Dios De unirnos con Él Nosotros hacemos Pactos Convenios Aquí en este país Se ha hecho El pacto De la paz Que aún Este presidente Iván Duque En esta semana Fue A visitar A esos Esguerrilleros Para manifestarles Que se había Hecho un pacto Pero estos pactos De hombres Son pactos De hombres Como el pacto De Varsovia Como el pacto Entre Rusia Y China De no expresar Amenazas Violentas En la frontera Entre ellos Muchos pactos Se han hecho Entre los humanos Pero el verdadero pacto Es el que Dios Hace A favor Nuestro En una forma Que se llama Gracia Especial Para nosotros Levante sus manos Y diga Amado Jesús En el día De hoy Reconozco Que tú eres Mi salvador Que tú eres Dios Hecho hombre Que viniste Por amor A nosotros Para sacarnos De una mala De una mala manera De vivir Jesús Tú viniste Para mostrar La perfección De un hombre Y fuiste Perfecto Sometido a la ley Sometido al padre Pero el propósito Pero el propósito tuyo Dios Jesucristo Era morir Por nosotros En la cruz Del calvario Yo hoy ratifico Que Jesús Tú eres Dios Hecho hombre Y eres Mi salvador Mi redentor Y tú Gratuitamente Me perdonas Cuando confieso Mis pecados Y me aparto De ellos Pido ahora Que envíes Al Espíritu Santo Para que me llene En una vida De santidad En una vida Victoriosa Solo no puedo Tengo la necesidad De la promesa Del padre Y del hijo De la presencia Del Espíritu Santo Yo le invito Que abra sus manos Levante sus manos Diga Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Fluye Espíritu Santo Dame la capacidad De entender la palabra Dame la capacidad De adorar al padre Y al hijo Espíritu Santo Dame la capacidad De vivir una vida Santa Espíritu Santo Quiero consagrarme En el día de hoy Adorarte a ti A ti Glorioso Señor Para ti la gloria Amén